Acaríciame Señor, con tu dulce voz, que mi ser se estremezca al escucharte, cual grato perfume sean tus palabras a mi ser. Acaríciame Señor, cual frágil flor, tómame en tus manos, lléname de amor. Acaríciame Señor, con tu dulce voz, que mi ser se estremezca al escucharte, cual grato perfume sean tus palabras a mi ser, y que ese amor, otros puedan ver en mí. Acaríciame Señor, con tu dulce voz, que mi ser se estremezca al escucharte, cual grato perfume sean tus palabras a mi ser, y que ese amor, otros puedan ver en mí. Ven Espíritu Santo, lléname de ti. Ven Espíritu Santo, quiero ver tu hombre en mí vivir. Ven Espíritu Santo, lléname de ti. Ven Espíritu Santo, quiero ver tu hombre en mí vivir. Guía, me transformaré, con la fuerza de tu poder, y que tu gozo cada día influye en mí. Acaríciame Señor, cual frágil flor, que tus manos, que tus manos fuertes siempre me sostengan. Aunque sufren los vientos, y mi red y flor la pueda deshacer, tu sombra Señor, nuevamente me harás. Ven Espíritu Santo, lléname de ti. Ven Espíritu Santo, quiero ver tu hombre en mí vivir. Guía, me transformaré, con la fuerza de tu poder, y que tu gozo cada día fluye en mí. Ven Espíritu Santo, lléname de ti. Ven Espíritu Santo, quiero ver tu hombre en mí vivir. Guía, me transformaré, con la fuerza de tu poder, y que tu gozo cada día fluye en mí. Que tu gozo cada día fluye en mí. Ven Espíritu Santo, lléname de ti.